Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate y ya... ...eso de haber bailado el día de hoy, así que bueno, fue decisión de la propia Ana Ríos no estar, así que señores, hoy hay un integrante nuevo en lo que tiene que ver con este equipo de trabajo. Así que presentamos por favor este equipo formado por la chica extra, por Sara Galeano, por Rogelio, por Félix y vamos a ver por quién, los profes Nelson Olisgal y también José Luis Galarza, adelante vamos. ¡Guau! ¡Qué invitada! ¡Vuelva a la pista de Baila conmigo! ¡Bienvenidos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo equipo! ¡Qué buen look por favor y un ritmo tan lindo como es el español! ¡Mirá quién está con nosotros aquí! ¡Bienvenida de vuelta! Está Ale, luego de haber estado ya en la competencia este año 2019, hoy va a reemplazar en este caso a Ana Ríos, quien tendría que estar aquí por compromiso, decidió no hacerlo, así que bueno, Ale, gracias por estar con nosotros. Ay, gracias a la producción por tenerme en cuenta, estoy muy feliz por estar acá nuevamente un día. Un día. Bueno, un día pero podés mostrar una presentación fenomenal, en serio. Bueno, y vos Félix, que yo sé que te encanta el baile, es algo increíble para vos. Así mismo, feliz de estar acá, de poder presentar este trabajo, que ensayamos muchísimo. Y nada, espero divertir al público como siempre. Bueno, y por este lado la pareja que fue la ganadora del último telefónico que estuvieron con esta pareja, Sara Galeano con Rogelio. Muchos los daban ya por perdido al inicio del telefónico, hoy están aquí muy fuertes y esperando nuevamente la calcificación del jurado de la competencia. ¿Cómo te va, Sara? Y felicidades por el telefónico. Buenas noches, Quique, buenas noches a los miembros del jurado, buenas noches a las chicas del staff, buenas noches a toda la gente que vino a apoyarnos. Estoy súper feliz, emocionada, creo que voy a dar lo mejor de mí en este baile. Y la verdad que estoy muy conforme con la pareja, la señorita Ale. Me pusieron y es re buena onda y estamos a full. Bueno, ¿cómo te sentiste cuando daba el porcentaje del sobre el otro día de la clasificación del telefónico? Estaba nerviosa, la verdad, porque no esperaba el resultado, pero una vez más mi gente me demostró que está conmigo. Eso es importante, eso es importante y estamos a menos de, a partir de mañana, 10 programas de la gran final de Baila conmigo 2019. ¿Cómo te va, Rogelio? Buenas noches, Quique, súper bien, agradecido una vez más por el telefónico, que salimos victoriosos de eso y nada, agradecido y feliz con la incorporación de Ale. Bueno, excelente, al parecer todo bien con este equipo, porque me decían al inicio, no baila Ana Ríos, no sabemos si baila el profe Nel. Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate y ya.